¡Ah! ¡Dame da, Zuri! ¡Zen-Zen-Dame da! Umineko no Naku Koroni es la mejor historia jamás creada, con personajes carismáticos y entrañables, una música divina y espectacular, y una narrativa que nadie más atrevió a contar. Sin embargo, hay muy pocos videos hablando de esta obra maestra en YouTube, y por eso me vi en la responsabilidad de traerles este video. Es una historia que cuenta con 8 capítulos divididos en dos partes, los arcos de preguntas y los arcos de respuestas. En los primeros cuatro arcos están Legend of the Golden Witch, Thorn of the Golden Witch, Banquet of the Golden Witch y Aliens of the Golden Witch. Para los arcos de respuestas están End of the Golden Witch, Thorn of the Golden Witch, Requiem of the Golden Witch y Twilight of the Golden Witch. Además tenemos suplementos como Umineko Tsubasa y Hane, que son juegos que recopilan más material de la saga. También existe un juego de lucha de nombre Umineko Cross, sin olvidar mencionar la última entrega de la franquicia llamada Umineko Saku. El primer episodio fue lanzado el 17 de agosto del año 2007, siendo un éxito en la Comiquet de Japón, agotándose en solo 30 minutos. La duración del juego es bastante extensa. El arco de preguntas son unas 50 horas, mientras que Umineko Nonaku Koro Nichiru, que es el arco de respuestas, tiene una duración de unas 56 horas, dando un total de 106 horas aproximadamente. Umineko cuenta con diversos mangas, CD dramas y obras de teatro. Los conspiranoicos dirán que existe un anime, pero no se ha hecho ningún anime de la franquicia. Los compositores de la novela son Dai, Lungarinki, CTS y por último Manio. Del único que se tiene la identidad es de Dai, mientras que los demás permanecen en el anonimato. La principal saga cuenta con más de un protagonista, dependiendo el arco, dando un total de 63 personajes. Si quieres que haga un video con curiosidades de todos estos personajes, no olvides dar tu like, compartir y comentar. Los personajes más populares en Japón son Beatrice, Battler, Bird Castle, Lambda Delta, Enge y Erika Furudo. Número 8 Umineko Nonaku Koro Nichiru ha sido lanzado para diversas plataformas, desde las portátiles como PCP, PC Vita y Nintendo Switch, hasta las consolas de mesa como PlayStation 3 y PlayStation 4, también en PC y en dispositivos móviles de Android y IOS. La famosa mansión de Rokenjima está inspirada en Kyu Furukawa, que se encuentra en un parque de Tokio, específicamente en el barrio Kita. La entrada general es de 150 yenes, y está abierto todos los días hasta las 5 pm. Si traducimos Umineko Nonaku Koro Nichiru al español, significa cuando las gaviotas lloran. Como cualquier otra historia, Umineko ha tenido referencias en donde basarse, como el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde y la Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, además de la mítica Diez Negritos de Agatha Christie, por citar algunos. Ryu Kichi, escritor de la historia, también se inspiró en un juego de mesa llamado Werewolf, en donde los jugadores deben descubrir quién es el lobo malo entre ellos, similar a los juegos que tienen las brujas en el tablero del metamundo. Los títulos de Umineko en sus episodios a menudo están relacionados con piezas de música clásica. Por ejemplo, el primer episodio hace referencia al tercer movimiento de sonata patética de Louis Dwayne van Beethoven. Hay varias figuras históricas y literarias que son mencionadas en la trama de Umineko. Algunos ejemplos son el famoso Gilles de Rice, la escritora Agatha Christie, los escritores japoneses Shimada Soji y Sakaguchi Ango, el asesino del zodiaco, el matemático John Dee y el famoso teólogo Ronald Knox. Las gaviotas tienen un significado simbólico importante en Umineko. Además de estar relacionadas con el título de la serie, su presencia y llamadas frecuentes tienen una conexión más profunda con la trama. En la hermana menor de Umineko, llamada Higurashi, también podemos encontrar este simbolismo con las cigarras. Curiosamente ese simbolismo viene ligado a su nombre, Umineko que significa gaviota o Higurashi que significa cigarra. Ambas representaciones de la tristeza, el conflicto y el duelo. Algunos personajes de Umineko aparecen en otras obras del autor, como Sakutaro que aparece en Gigambana, pero con un nombre diferente. Okonogi que aparece en Higurashi y Sikonia, además de Amakusa y Akihito que aparecen en Higurashi. Asumu, la madre de Butler, aparece en el juego Umineko no Nakukononizaku, con el nombre de Beast, como la pieza traída al tablero por Federin. El 4 de octubre es el día en donde los acontecimientos de Umineko dan inicio. Curiosamente ese mismo día es la celebración de la festividad de San Francisco de Asis, uno de los santos más conocidos y venerados de la tradición católica. ¿Coincidencia? No lo creo. Todos nos hemos topado o nos toparemos con una herida crudo en nuestras vidas. Si te gustó, no olvides dejar tu like, opinar en la caja de comentarios y si quieres que hable más del tema, compartirlo y si gusta, suscribirte. Hasta la próxima.